Hoy en Study Spanish Web vamos a hablar de etérito indefinido. Vamos a ver primero su conjugación. En los verbos regulares tenéis tres modelos de verbos. Uno de la primera conjugación, que es el verbo hablar. Otro de la segunda conjugación, que es el verbo beber. Y el último de la tercera conjugación, que es el verbo escribir. En cuanto a los verbos irregulares, vamos a ver algunos ejemplos de los más utilizados. Por ejemplo, el verbo ir. Fui. Ayer fuimos a la compra. El verbo ser. Fue una fiesta muy bonita. El verbo estar. Estuvimos en una fiesta. El verbo tener. Tuvo una hija en 1999. El verbo hacer. Anoche hicimos la cena. El verbo dar. La semana pasada los estudiantes dieron las gracias. Y vamos a hablar de algunas curiosidades en lo que se refiere al pretérito indefinido. Por ejemplo, el presente y el pretérito indefinido a veces coincide en la primera persona. La reconocemos por la tilde que colocamos en la tercera persona del singular. La primera persona del plural del presente y del pretérito indefinido también coincide. ¿Y cómo lo diferenciamos? Pues sobre todo por el contexto de la situación comunicativa. Un ejemplo es, ayer te escribimos un email. Pero ojo, mucho cuidado, porque esto solo se da en dos conjugaciones. En los verbos que terminan en ar y en los verbos que terminan en ir. Bueno, con esto hemos terminado este vídeo. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y dejar vuestros comentarios. Adiós. Un saludo. Adiós.